Herero y Marcioni, contadores públicos nacionales. Induquímica, fábrica de productos químicos en Parque Industrial Rafaela. Para el público, el shopping de la limpieza en Boulevard Lehmann 1275, Rafaela. La opinión, el diario de Rafaela. La opinión, el 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 de Rafaela. Novovisión, óptica y contactología. Anteojos recetados y de sol. Lentes de contacto. Gente que sabe. Saavedra 136, Rafaela. Vía Rafaela, un lugar con destino a todos los lugares. Boulevard Roca 360, teléfono 501-360. Herrero y Marcioni, contadores públicos nacionales. La opinión, la opinión, la opinión, el de Rafaela. La opinión, la opinión, la opinión. ¿Qué? ¿Qué plato? ¿Qué plato? Cachaca salad. ¿Cómo lo querés pedir? No puede ser nada. Riquísima. Mirá el plato también. Sí. El queso, yo digo, parece un sándwichito. A ver, Normita, mostrame el pan. Tipo pan árabe. Sí, tipo pan árabe. Está caliente. Es como una hostia. ¿Cachaca? Sí, yo lo he pedido. A ver, Ale. Se quema el plato. Muda. Si, 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 si. No pidesse, ruino vino, scărge-te, ghi-cea, sí, te. E, verni drugarii, pesna zopeite, me nespomne-te. E, verni drugarii, pesna zopeite, me nespomne-te. A, verni drugarii, pesna zopeite, me nespomne-te. E, verni drugarii, pesna zopeite, me nespomne-te. A, verni drugarii, pesna zopeite, me nespomne-te. E, verni drugarii, pesna zopeite. E, verni drugarii, pesna zopeite, me nespomne-te. E, verni drugarii, pesna zopeite, me nespomne-te.